Oye, me están diciendo, Orlando, y por eso estás aquí aparte, de que aquí en Despierta América puede haber un Latin Grammy. ¿Nosotros podemos ganar un Latin Grammy? Así como lo escuchan, de pronto en los próximos días vamos a tener en la casita de Despierta América, ahí, un Latin Grammy, muchachos. ¡Acavado! Pero, explícame. Le voy a explicar porque es que resulta que nuestra chica del tiempo, Carolina Ramírez, está casada con el súper productor musical colombiano Andrés Castro. Y también compositor, gran compositor. Y él tiene varias nominaciones este jueves. Entonces, si se lo lleva, ella prometió que te lo vas a llevar para allá, ¿no? Claro, yo lo siento a mí, imagínate. ¡Claro! Oye, y los entrevistaste a ver cómo comparten el amor y el talento también, ¿no? Sí, porque la música y la televisión para ellos los unió y... ¡Ven la historia! Sí, ven, vamos a verle, platicamos. A la bella Carolina Ramírez la vemos ahora todas las mañanas presentando El Tiempo en Despierta América. Bueno, para mí ha sido una experiencia súper emocionante poder llegar a la casa de toda esa gente que ve Despierta América. Es como un sueño hecho realidad. Aparte, porque el tiempo me apasiona. Empecé, o sea, empecé como... Como desde cero. Y poco a poco he ido cogiéndole como el gusto y la curiosidad. De verdad que me encanta, me encanta, me encanta. La conductora está casada con el productor musical Andrés Castro, quien precisamente en estos premios Grammy Latinos está nominado a... Nominado con el grupo Chuck E. Town, colombiano, a Mejor Álbum Alternativo. Y con Víctor Manuel, la Mejor Canción Tropical que se llama Agua Bendita. ¿Y van a cantar alguna canción tuya en el show? Tengo tres de mis pupilos. Va a estar Maluma, haciendo algo muy especial, está haciendo un lanzamiento de su nuevo sencillo, con una sorpresa, un grupo muy especial también. Va a estar Silvestre Angón con Nicky Jam. Ahora, esta joven pareja comparten juntos sus grandes pasiones, la televisión y la música. Pues sí, porque lo conocí en su estudio de música, tocando guitarra. Nunca me lo imaginé, pero me enamoró. Me enamoró y estamos felices, de verdad que no tengo palabras para explicar todo lo que ha pasado desde el momento que lo conocí. Es mi polo a tierra, es mi todo, de verdad que sí. No, pues ella llegó al estudio mío buscando novio. Mira, no es cierto. Amor. Y yo dije, la pelada está como chévere. Esperamos que este jueves, la familia Despierta América engalane la sala de su casa, con un Grammy Latino de Andrés, el esposo de Nuestra Carito. Bueno, y como los triunfos de la persona que uno ama, pues también son los triunfos de uno, yo espero también ganarme ese Grammy. Y llevarlo para la casita de Despierta América, así que tú no me vayas a hacer quedar mal. No, yo no espero, yo estoy seguro de que nos lo vamos a dar. Fin del comunicado. ¡Que vive el amor! ¡Que viva! ¿Sabes qué me encantan esas historias, Orlando y La Vaca, felicidades? Gracias. Yo creo que en las parejas tiene que haber admiración. Total. Imagínate qué lindo que admires de esa manera el trabajo de tu marido, el talento y a la vez él admira lo que tú haces. Y eso los conjuga, los hace uno. Claro, y es importantísimo porque cuando tú amas a la persona, todos los triunfos de esas personas los consideras tuyos. Así que yo me siento ganadora, yo estoy nominada. Todos estamos nominados, todo Despierta América le vamos a hacer mucha fuerza, Andrés. O sea, ¿cuántas tienen nominaciones en la asociación? Dos para dos latinas. Dos nominaciones, sí. Y ya ha ganado... Diez. Diez. Diez latin grani. O sea, imagínense nada más. Oye, presentanme a tu esposo para pasar algo musicalmente con él. Claro, claro, ¿no? Yo puedo ser tu manager. Yo doy una buena tienda. Cuando quieras. Y es que antes que conociéramos a Carolina por el tiempo en Despierta América, Andrés pues había ganado todos los premios en Colombia internacionalmente. Este es un orgullo de nuestro país. Sí, sí. La verdad que de aquí le mandamos un abrazo y nos aplausos. Felicidades. Gracias. Vive el amor y felicidades de Bacalita. Y nos está viendo. Te amo. Un abrazo, amigos.